El doctor Luis Pineda Cortés, bienvenido Luis. Usted es ingeniero electrónico por la Universidad de Anáhuac, maestro en ciencias computacionales por el ITSEM y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Actualmente es investigador en el IMAS de la UNAM. Ha hecho muchísimas cosas, entre otras es presidente fundador de la Academia Mexicana de Computación. Ha fundado y coordinado varios grupos de investigación, entre ellos fundó y coordina el grupo Golem para el desarrollo de robots de servicio de la UNAM, que es una cosa interesantísima. Imparte clases y es tutor dentro del posgrado en ciencias de ingeniería de la computación de la UNAM. Tiene una gran cantidad de artículos arbitrados publicados, también de divulgación, difusión y varios capítulos de libros. Y bueno, además es autor de varios libros, como por ejemplo el que se titula robots de servicio y tecnología computacional hacia el siglo XXI. Luis y yo hemos coincidido en varios foros virtuales y nos hemos hecho amigos a la distancia, aunque todavía creo que nunca, bueno, nos hemos visto alguna vez en persona, pero todavía creo que no éramos amigos, así que tenemos pendiente una comida desde hace mucho tiempo. Y Luis, te quiero dar la bienvenida. Y para aquellos que se acaban de unir, pues bienvenidos a este ciclo de conferencias del Programa Universitario de Derechos Humanos de Ciencia, Sociedad y Derechos Humanos. No sé si quieres agregar algo más, Ismael, antes de que le demos la palabra a... Por favor, darle el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias muy cumplidamente, doctor, a nombre del coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Pues muchísimas gracias. Adelante, Luis. Bienvenido. Pues muchas gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias, Ismael, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Efectivamente hemos coincidido con Gaby en otros foros desde perspectivas, pues, un poco diferentes, pero siempre muy productivas. Y pues le agradezco mucho que me haya invitado a participar en esta sesión con el tema de si los robots o las computadoras pueden tener libre albendrío. Bueno, creo que esta es una pregunta importante por todas las inquietudes que hay hoy en día, las percepciones de la inteligencia artificial, e incluso por las preocupaciones respecto a las implicaciones de esta posibilidad. Por ejemplo, apenas el martes estuvo en una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y ahí se mencionó que había que estar preocupado por los derechos de los robots. O sea, que es una preocupación que he escuchado también recientemente en varias ocasiones. Y creo que es muy importante aclarar desde un punto de vista tecnológico en qué sentido esto se puede sustentar o en qué forma, o si no, no es cierto, ¿no? Y esto es lo que da lugar a mi plática y compartiéndoles los cetatos. ¿Ya se ven por ahí, correctos, David? Sí. Ok. Entonces, paso directamente a las proposiciones que les quiero transmitir, que son dos básicas. La primera es que para tomar decisiones libres se requiere entender. Yo creo que la gran mayoría de la gente estaría de acuerdo conmigo en esta proposición. Ahora, las máquinas no entienden. Esta proposición es más compleja y una buena parte de la plática se va a referir por qué, por qué esto es cierto. Consecuentemente, pues las máquinas no pueden tomar decisiones. Y la segunda proposición que voy a desarrollar, aunque menos por el tiempo de la plática y por la primera del tema, es que una decisión libre es en principio una abolición, es un acto afectivo. Primero es qué es lo que uno quiere y después viene ya la ponderación y lo que podríamos considerar líder del unido. Ahora, las máquinas no tienen efectividad. También es importante saber por qué. Ergo, pues las máquinas no forman decisiones libres. Ahora, esta plática, esta reflexión, la hago desde mi punto de vista personal. Yo soy una persona de computación. A mí, las computadoras siempre me llamaron mucho la atención desde muy pequeño. Y recuerdo perfectamente bien cuando vi la película 2001, Dicía en el espacio. Yo tenía como 12 años en aquel entonces. Y me hizo una impresión tremenda que siguió conmigo por muchos años. Luego eventualmente entré a la computación, hice programación científica, programación administrativa. Para matices de cienciatura, diseñé y construí un profesor de valor digital en tecnología TTL y CEMOS. Yo quería quitarme la mente que tan misteriosa era ya que lo diseñé y ya que jaló, pues ya dije, no, pues sí, es una cosa de ciencia y tecnología. Y después ya me desarrollé en la computación, en varias áreas, en inteligencia artificial. y cuando llegué a la UNAM, pues vi la oportunidad de iniciar un proyecto para construir el agente computacional completo, la robotina, digámoslo así. Entonces, si uno trabaja en inteligencia artificial, pues una inquietud es, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer o no. Y aquí afortunadamente la universidad pues tiene el espacio para hacer estas cosas. Inicié el proyecto GOLEM hace ya más de 20 años. En este proyecto hemos venido construyendo robots de servicio del robot GOLEM original, del robot 2002 al 2008. Tuvo mucha discusión, fue muy aceptado, fue el primer robot mexicano capaz de sostener una conversación en español hablado en el ciclo de conversación de percepción y acción. También construimos el módulo de GOLEM en Universo, que es una computadora que habla con uno a resolver un juego de línea de la carta. Y a partir de 2010 empezamos a desarrollar el robot GOLEM 2 o GOLIMAS, este que ven aquí azulito, que ya participó en varias competencias nacionales con buenos resultados. Y a partir de 2014, 2016, 2014, 2015 construimos a GOLEM 3 y ya de 2016 a 2020 lo venimos desarrollando. Y como ven, pues es un continuo el desarrollar robots es un trabajo continuo tanto en el trabajo y en el software. Y es un proyecto que nos ha enseñado mucho. Y a lo largo de la vida del proyecto, yo me he preguntado y la gente me ha preguntado oye, y GOLEM, toma decisiones libremente, oye, y GOLEM entiende, y GOLEM es consciente, etcétera. Y pues esas preguntas, pues, también las hago yo y mucha de la reflexión que les voy a hacer aquí, pues tiene que ver como cuál es la respuesta que he encontrado para mí mismo. Entonces, primero les voy a demostrar para que tengan un poquito de idea de lo que estoy hablando, cómo funciona GOLEM 3, el asistente conversacional que tuvimos para el 2020 que iba a competir en la competencia de Robocop de Burdeos que se canceló por la pandemia, de cualquier manera esto ya estaba listo. y aquí en esta GOLEM 3 se desempeña como un asistente en el hogar y habla inglés porque pues está la participación en las competencias internacionales requiere el lenguaje. Entonces aquí va, lo voy a dejar correr un poquito para que ustedes aprecien la dinámica de la conversación que se tiene. ¿Se oye bien? ¿Perdón? Sí, se oye. Sí, se oye. Excellent. Now, he's much more than you're in the door. What can you buy that you know for this place? I like what it does. Great. I'll recall your choice. You know that you know what you're in the door for a crisis? No, I think so. I think so. Thank you, please. ¿Qué es eso? no rather, no notaire, no es ok ok, I will bring you without any noodles I will get the noodles Gracias. 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 Bien, colleagues. Bueno, aquí lo voy a dejar. pero ustedes pueden apreciar que realmente su conducta es inteligente, lleva la conversación, el diálogo es coherente, toma decisiones, las lleva a cabo en el ciclo de percepción-acción. Entonces nosotros siempre, cuando logramos terminar estas presentaciones, el robot en sí que ha sido un desarrollo muy grande, nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de lo que hemos logrado, pero también ustedes pueden ver que esta conducta dista muchísimo de las conductas análogas de los seres humanos. Y nos ponemos las preguntas también y resulta que estas habilidades de la mente, del lenguaje, pues siempre son objetos muy grandes y siempre van a ser de alguna manera más complejos del que podemos modelar. Ahora, esto está en el estado del arte, es muy difícil encontrar un robot que despliegue esta conducta en un ambiente internacional. Nosotros no hemos ganado el robot, pero hemos hecho muy buenos desempeños, pero en la parte de inteligencia artificial, de este tipo de diálogos, realmente lo que están viendo ustedes para mí es, me parece que es más o menos donde estamos. Que es muy diferente de la imagen que se transmite por los medios, o por la ciencia ficción, o en la cultura popular, donde se piensa que la robotina ya está aquí, que no tenemos una inteligencia artificial muy grande, y luego hay unos robots que se presentan como muy inteligentes, aunque si uno los analiza de manera más puntual, pues se ve que las conductas son mucho más limitadas. Bueno, aquí lo que ustedes vieron es una cuestión dinámica, no está, los objetos son variables, el diálogo se está tomando en tiempo real, la tarea, el robot está razonando dinámicamente, o sea que es bastante completo, sin embargo, pues tiene estas limitaciones. Entonces aquí es donde la pregunta viene, bueno, y las máquinas, este, robot, el golem y las máquinas entienden, y yo ya les anticipé que no, que no entienden, y este, y por qué, no, o sea, cuestiones por qué no entienden, en qué sentido no entienden, y de dónde viene esta creencia, bueno, esta creencia tiene muchas fuentes, por supuesto, pero yo me voy a remitir al origen de la idea en este, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito académico y científico, y la idea me parece a mí, o cuando menos cuando se planteó originalmente, la planteó Alan Turing, tal vez el padre de la computación, en el artículo se llama Computer Machinery and Intelligence, Imaginaria, Computación y Inteligencia, de 1950, donde, que me parece a mí, es el artículo fundacional de la inteligencia artificial, digamos, ahí podemos referir todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, o cuando menos uno de los puntos principales, y Turing en este artículo empieza planteando la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Ahora dice, bueno, pero esta pregunta es muy cargada filosófica, psicológica, epistemológicamente, históricamente, etcétera, entonces vamos a abordarla por medio de una prueba operacional, una prueba operativa de si algo puede pensar, y es aquí donde Turing introduce lo que él llamó el juego de imitación, que se conoce como la prueba de Turing, y es este juego donde hay un entrevistador, que es el sujeto que está platicando, y tiene que distinguir quién es una computadora de un ser humano, hay dos cuartos, en un cuarto está la computadora, en otro cuarto está el ser humano, y se puede comunicar el lenguaje natural. Escrito, en un teletipo, para que la voz no traicione, estamos hablando de 1950, pero todo se vale en el lenguaje, puede haber gramatical, pero también lenguaje no gramatical, expresiones, actos de la obra, interfecciones, etcétera, y aparte se puede mentir. Y este sujeto, pues lo que tiene que investigar es quién es la computadora y quién es el ser humano. Ahora, también lo interesante del juego es que el ser humano tiene que decir la verdad, su rol en el juego es convencer al entrevistador de que él es un ser humano, o ella es una ser humana, mientras que la computadora tiene que mentir, es como Pinocho. O sea, la computadora tiene que convencer al entrevistador que él es un ser humano. Y entonces la pregunta que hace Turin, bueno, ¿y qué tanto es factible que este ser humano descubra la entidad de la computadora? Y pues la respuesta es, pues depende de qué tan bien esté programada. Si la computadora está muy bien programada y el entrevistador no logra distinguirlas, pues entonces la computadora gana el juego. Ahora, Turin pensó que para, en 50 años, es decir, para el año 2000, iba a ver computadoras que podrían jugar el juego por 5 minutos, con un 70% de chances de engañar al ser humano. Lo cual yo no estoy tan seguro que se haya logrado, que hay una discusión, pero voy a hablar más que esto. Ahora, lo que Turin dice aquí, que si la máquina gana el juego de imitación, entonces se tiene que aceptar que entiende y es consciente. Y la razón fundamental por la cual Turin llega a esta conclusión es que en caso de negarla, se tiene que aceptar el solipsismo psicológico. Y el solipsismo psicológico es esta idea de que el conocimiento, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, son subjetivos. Yo tengo acceso a mi conocimiento, a mis creencias, a mis emociones, a mis sentimientos, y tengo una idea muy clara que los tengo, pero no tengo acceso a los sentimientos o a las emociones o a los pensamientos de ustedes. Entonces, empíricamente, yo no tendría por qué, no tengo ninguna razón para suponerles, para suponer que ustedes tienen esa vida interior que yo tengo porque no tengo ninguna evidencia. Sin embargo, como ser humano, yo lo que hago es concederles a ustedes, o sea, que sí las tienen y por eso podemos interesar de una conversación, aunque realmente en última instancia yo no sé. Ahora, dice Turing, si la máquina pasa la prueba y no la puede distinguir de un ser humano, entonces tienes la obligación de atribuirle la intencionalidad, la conciencia y el pensamiento a esa máquina, igual que lo atribuyes a un ser humano. Entonces, por esta razón, que tiene un carácter fundamentalmente metodológico, entonces Turing acepta que las máquinas entienden y que son conscientes. Ahora, Turing pone la vara alta, no cualquier conversación pasa, y de hecho, en el artículo del 50, en la siguiente sección, después de exponer la prueba de Turing, Turing presenta el juego de la vida boche, no exactamente, pero adelante en el artículo, el juego de la vida boche, que consiste en ilustrar la conversación que él considera que se debe tener para que la máquina sea consciente y que entienda, y es muy interesante, muy divertido, porque se trata de dos sujetos que platican acerca de un poema. Y platicar acerca de la poesía, pues, requiere un entendimiento muy profundo. Ahora, me llama mucho la atención que yo nunca he visto en ningún foro científico, en ningún foro humanista, que se mencione el juego de la vida boche, siendo que es tan prominente en el artículo, y que es tan divertido desde el punto de vista de cómo podemos considerar la conducta inteligente a través del lenguaje. Ahora, aquí no tengo tiempo de mostrarles un ejemplo, tengo uno por ahí preparado, por si hay tiempo en las preguntas, pero es bastante divertido. Ahora, esta idea de Turing, esta conclusión de Turing, aquí hay varias reputaciones, pero la reputación más importante la presentó el filósofo norteamericano John Sirle, de la Universidad de Berkeley, en 1980, en un artículo que se llama Minds, Brains and Programs, Mentes, Celeros y Programas, donde presenta una historia que se llama la historia del cuarto chino. Y esta historia del cuarto chino es como una especie de antiprueba de Turing. O sea, básicamente lo que muestra es que la máquina no es consciente ni es inteligente. Y entonces, en esta historia, hay un cuarto, una casita con un cuarto, dentro del cual hay un sujeto que no habla chino. Digamos, que habla inglés. Pero en ese cuarto, él tiene unas instrucciones que le permiten interpretar chino y responder a preguntas en chino. Ahora, en ese cuarto, hay una ventana donde a este sujeto le entregan preguntas en chino, textos en chino. Entonces, él los toma y siguiendo las tablas, escribe un texto y le pone por la otra ventana, en chino. Aunque, como él no sabe chino, pues él no entiende. Sin embargo, una persona que está fuera del cuarto, un hablante natural de chino, ve las preguntas que le entregan y las respuestas que le pone y las pone en un contexto, en una conversación, y entonces le parece que es un chino perfecto lo que se está hablando. Entonces, la máquina está produciendo, o sea, este cuarto está produciendo chino sin que entienda chino. Entonces, ustedes pueden pensar que este sujeto de una máquina es como un robot, o es como un obrero, muy de una fábrica industrial, que está haciendo centros de instrucciones mecánicas y no entiende qué es lo que está pasando. Y lo que muestra la prueba del cuarto chino, es que puede haber una conducta que aparentemente es inteligente, es intencional, que entiende sin entender. Entonces, la prueba del cuarto chino. Ahora, este artículo también es muy importante, filosóficamente, porque tiene varias posibles refutaciones a la propia idea, y también hay una refutación en el sentido en el cual los robots no pueden ser inteligentes tampoco. Y también en este artículo, Searle propone una distinción muy famosa en la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial fuerte versus la inteligencia artificial dentro. Y la inteligencia artificial fuerte es aquella que supone que las computadoras en sí son conscientes, entienden, pueden tomar libre al ventrío, y la débil es que no, que son simplemente máquinas que apoyan a los seres humanos en las visiones, pero que realmente no tienen ningún objeto mental. Y entonces, si le preguntamos, ¿y qué pasa con el silopsismo? Le preguntamos a Ser, y él dice, de hecho, yo una vez vi un video, vi una plática de él aquí en YouTube, donde le preguntaron la pregunta en una explícita, y lo que dice, bueno, este, todo conocimiento tiene que, todo ejercicio de conocimiento tiene que empezar por algo. Los físicos, digo, los matemáticos, los lógicos, tienen los axiomas, eso lo dan por hecho, no requieren probarlos, y a partir de ahí construyen todo ese conocimiento. Y lo mismo, en todas las disciplinas científicas, hay algunas cosas que se dan por una observación directa, y en este caso, ¿qué observación directa más profunda, que es la intuición de que nosotros, los seres humanos, y seguramente una gama muy amplia de animales, tenemos contenidos. ¿Y qué son los contenidos? Pues los contenidos son las creencias, el conocimiento, los intereses, las preferencias, los sentimientos, las emociones, afectos, voluciones, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos, no tenemos que probarlo, porque es nuestra intuición más básica. Entonces, si metodológicamente se piensa que hay que adoptar el siloxismo, pues es una postura, pero realmente, realmente no, lo podemos tomar como la base de la construcción del conocimiento. Y eso a mí me parece, pues que tiene mucho sentido de una manera más profunda. Ahora es una pregunta, este, complicada, y usted dice, es que está por los dos lados, o sea, te puedes ir por un lado y por otro, y aquí, este, les recomiendo ampliamente que lean ustedes un cuento de de Ray Bradbury, que aparece en las colonias marcianas, que se llaman a los largos años, que no tengo tiempo de comentar aquí, pero si hay tiempo para las preguntas podemos comentar un poco más, donde Ray Bradbury describió, describe esta dualidad de una manera muy sensible, muy inteligente, muy empática, donde muestra cómo los robots son robots, no son, no son, no entiende nada y sin embargo las circunstancias hacen que efectivamente pues se presten mucho a que se tomen como si lo fueran, es un cuento muy muy bonito y muy profundo, me parece que es de lo más atignado en un sentido de, para mostrar en el fondo lo que hay en esta distinción que hay entre los dos, los dos puntos de vista. Ahora, pero la pregunta de usted es, ¿por qué las máquinas no cuentan contenidos? podemos llegar un poquito más profundamente a esto y la respuesta otra vez hay que referirnos a Turing, pero no a Turing del 1950, sino a Turing de 1936. En el artículo en el cual se presentó el modelo universal de las computadoras digitales que sigue siendo vigente hoy en día en la corriente de opinión más importante que hay en ciencia de la computación. Es el modelo universal de las computadoras digitales. Este artículo se llama On Computer Numbers with an Application to the Unchained Problems que básicamente quiere decir acerca de los números computables con una aplicación al problema de decisión, problema de decisión circunstancialmente. Y esta máquina, este es, pues, la máquina que es causal en la conducta de los robots y la máquina que es causal en todos los sistemas computacionales. Ahora, de la construcción de la máquina, nosotros podemos ver muy claramente que la máquina no puede entender porque no tiene ningún elemento funcional ni estructural que se lo permita. El esquema general de la máquina es realmente muy sencillo. La máquina tiene una cinta que es como una hoja de papel cuadriculado que utilizamos para hacer aritmética con papel donde se escriben hay celdas, cuadritos y en cada celda aparecen instancias de dígitos o de letras como los tipos de las imprentas. ¿Ok? Y esta es una representación. Una representación le llamamos de entrada que es la información que le damos a la máquina para que se procese. Ahora, la máquina tiene un control de estados finitos que es una máquina que le permite que puede revisar el contenido de las celdas y las puede cambiar. Puede leer, puede escribir y puede moverse a la izquierda y a la derecha. Y todo lo que hace la máquina es pasar de un estado inicial en donde le damos la entrada a la máquina y llega a un estado final donde en la máquina aparece el resultado de la computación. Entonces, si la computación significa la suma, en la entrada están los argumentos que vamos a sumar, 236 más 427 y en la salida aparece el resultado que es 660. Entonces, todo lo que hace la máquina. La máquina manipula representaciones, pero como lo estoy mostrando, no tiene ningún elemento ni funcional ni estructural que le permita entender qué es lo que está haciendo. ¿Y quién entiende? Ah, pues el ser humano que hace las interpretaciones. Entonces, toda máquina de Turing se refiere a unas condiciones estándar de interpretación donde el ser humano interpreta a las representaciones pero no a la máquina. Entonces, esto es muy claro de la construcción de la máquina. Ahora, reitero, la máquina manipula las representaciones pero la interpretación está del lado de los seres humanos. quienes entendemos somos los seres humanos. Ahora, esto a veces es un misterioso porque la computadora es una máquina electrónica que no vemos lo que pasa dentro de ella y pues sí, uno puede tener la duda pero creo que si pensamos en que es una máquina tal cual se disipa mucho esta duda y aquí me refiero a la primera computadora de propósito general que se construyó en la historia bueno, se diseñó en la historia es la máxima la máquina analítica de George Babbage que vivió en Inglaterra de 1791 a 1271 fue es la persona con la que trabajaba ley este Ada Lovelace y él construyó primero una máxima la máquina de diferencias y después diseñó aunque no se ha terminado de construir completamente la máquina analítica que era una computadora digital porque se programaba y era mecánica tenía engranes y aquí podemos ver como los engranes están dispuestos y para darle información a la máquina había que colocar los engranes en cierta posición como si fuera un reloj y luego se le daba la vuelta a la manecilla corría el programa y terminaba y mostraba una posición de los engranes la fusión de salida entonces esto es completamente mecánico y así a la computación una vez más la máquina representa manipula la representación el ser humano entiende ahora esta foto que ven aquí es una construcción moderna que de la máquina que se realizó en el museo de Londres en el British Museum me parece no estoy seguro completamente pero es una reconstrucción de la máquina que si jala no se pudo construir en su época por varias razones económicas de la proporcionalidad de Babbage y de que por una labial ingeniera suficientemente buena para hacer una máquina tan compleja pero se construyó posteriormente ahora esta es una computadora de progreso general y lo que hizo Turing lo que hizo Turing fue generalizar la idea de manera abstracta y una cosa muy muy importante que en lugar de usar en grandes para la representación Turing utilizó el texto escrito como la representación entonces y eso pues le da un salto tremendamente delante de la tecnología porque el texto escrito pues es como la representación por excelencia ahora quiero dedicar unos minutitos en esta plática a hablar un poquito de esta noción de representación porque claro la noción de representación es tremendamente compleja tremendamente cargada pero aquí voy a hablar de ella de una manera que parece no es muy problemática es muy intuitiva y empezando por que es una representación natural y la representación natural pues es aparece en la vida cuando aparece la comunicación cuando hay un agente que puede ser un animal que hace una seña y otro animal la entiende y entonces camina para allá o como las abejas que vuelan en cierta dirección hace cierta danza y saben que la comida está en cierta dirección entonces ¿qué es la representación? pues la representación se origina por un ente que es una fuente de información pero la representación en sí es un objeto físico que tiene un medio un medio que puede ser como una onda sonora o como una onda de luz con información codificada y lo importante es que en el transcurso de la comunicación es un objeto físico la representación es un objeto físico pero tiene esta cuestión muy importante de que se genera por un agente intencional y se interpreta por otro agente intencional de tal manera que el contenido de la fuente por un momento se hace físico y después de ese objeto físico el intérprete la vuelve a compartir en un contenido que es más o menos el mismo que se transmitió entonces la comunicación involucra a las representaciones naturales desde el principio ahora la representación más natural más paradigmática me parece a mí es la aparición del lenguaje natural porque cuando aparece el lenguaje natural los contenidos en la mente de los seres humanos se ponen en el lenguaje que es ponerlos codificados en una onda sonora ahí el medio es la onda sonora con cierta codificación de tal manera que del otro lado nuestros interlocutores interpretan ese objeto físico la representación para recuperar el contenido en su mente entonces la representación siempre siempre es externa a la mente está en un medio físico y hay quien la genera y quien la interpreta ahora un gran paso en la historia de la humanidad fue la invención de la escritura la escritura primero manuscrita porque ahí la representación el texto es una representación el texto escrito es una representación del lenguaje natural nada más que ahora el medio es papel en el cual con tinta marcamos símbolos y entonces esas distinciones constituyen a la representación entonces un avance tremendo en la historia de la humanidad fue poder representar al lenguaje hablado a través del lenguaje escrito aunque el objeto real el objeto natural primero y fundamental es el lenguaje hablado ahora tres grandes ventajas o tres grandes utilidades del texto escrito fue primero para comunicarse en distancia digamos que un comerciante enviaba cinco bueyes a otro comerciante y el arriero no sabía bien escribir pero daba un papelito que decía van cinco bueyes de tal manera que el que recibía sabía que estaba recibida la mercancía completa por la representación la comunicación en distancia el segundo es el registro de los hechos desde los hechos contables hasta el registro históricos y también las representaciones situales permiten hacer cálculos apoyan a que uno haga cálculos sobre el papel que normalmente no se pueden hacer sin ayudas externas que mentalmente no tenemos la suficiente memoria y capacidad de cálculo para hacerlo entonces nos ayudamos el papel y lápiz para poder hacerlo entonces el texto manuscrito dio estas tres grandes capacidades a la humanidad y podemos decir que marcó una etapa simplemente por tener representaciones textuales ahora un segundo gran salto de la humanidad fue cuando Gutenberg trajo la imprenta o inventó la imprenta ¿por qué? porque la imprenta lo que permitió es hacer masivo y distribuir de manera masiva la información para la comunicación y también para el registro de los hechos entonces y se inventaron los tipos y los tipos dieron lugar a muchas convenciones y entonces hubo otro despegue tremendo de la comunicación de la capacidad de registro gracias a la imprenta ahora la computadora representa una tercera etapa en esta historia ¿por qué? porque permite manipular las representaciones no nada más las imprime para uso de difusión sino de manera automática se transforma a las representaciones entonces automatiza el paso 3 y por eso a partir de la computadora pues hemos tenido esta explosión del conocimiento porque tenemos esta gran habilidad de manipular las representaciones de manera automática y ahora la gran idea implícita o explícitamente de Turing es una cuestión interesante de investigar en el artículo 36 Turing hace algunas consideraciones de la inspiración de la máquina pero en los hechos la representación en la cinta de la máquina de Turing es una representación del texto impreso que a su vez es una representación del lenguaje entonces aquí la pregunta ¿la pluma con la que se escribe un texto manuscrito entiende? no es nada más la maquinaria es el medio quien lo entiende es el ser humano que interpreta la representación la imprenta de Gutenberg entiende lo que está escrito los papeles que imprime no es simplemente la máquina que hace la impresión ok ahora la máquina de Turing que manipula la representación entiende no es simplemente la máquina que manipula la representación para el beneficio del interpretación por eso las máquinas no entienden porque los que entendemos somos los seres humanos y de hecho yo en lo personal creo que la noción de computación es una computación relacional entre la máquina que manipula los símbolos y el ser humano que hace la interpretación y yo creo a mí me gusta decir y creo que no hay computación sin interpretación y esto se pone a la visión de que la máquina computadora es una máquina que objetivamente hace datos independientes de que hay un intérprete que yo creo que es falaz por varias razones ahora las representaciones computacionales internas en las memorias de las máquinas en las memorias de random access memoriam RAM corresponden a representaciones externas a texto por diseño o sea cuando se diseñó la máquina el proceso el programa almacenado cuando Juan Neumann vino con este concepto de la memoria RAM etcétera pues lo que se hizo fue automatizar o sea fue representar los textos externos dentro de circuitos electrónicos entonces por diseño las computadoras digitales manejan representaciones textuales todas las numéricas sí porque como hoy en día las redes neuronales etcétera son números claro pero los números en la obra de la máquina son números dígitos puestos en la memoria de la máquina son simbólicas también en el sitio entonces este por diseño es así y esa es su gran ventaja pero también su gran limitación porque la hipótesis de la cognición basada en la máquina de Turing es que las representaciones internas o sea las representaciones que mantenemos los seres humanos corresponden a las representaciones computacionales que moderamos en la máquina de Turing que corresponden consecuentemente a las representaciones externas pero aquí ya no sigue tan fácilmente aquí es un brinco muy grande porque la mente la mente este en primer lugar si la mente es una máquina computacional surgió muchísimo antes en la historia filogenética que la máquina de Turing o sea desde que hay inteligencia posiblemente desde que hay comunicación y hay inteligencia en el mundo biológico y por supuesto en los animales y los seres humanos eso es muy muy anterior a la máquina de Turing porque la máquina de Turing es una invención humana y yo pienso que hay muchas razones para pensar que las representaciones internas en la mente primero que nada son ampliamente distribuidas son entrópicas eso es un tema muy complejo pero yo pienso que es un paso muy grande decir que son textuales la idea de que pensamos con el lenguaje es bastante digamos intausible de una manera que es realmente ¿no? entonces ustedes me dirán bueno y entonces las decisiones que toma Golem Golem 3 o las que toma el programa alfacero que es el campeón mundial de ajedrez al cual ningún ser humano le va a poder ganar jamás o las decisiones que toman los coches autónomos ¿qué? ¿qué clase de decisiones son esas? ¿no toman decisiones? ¿no entienden? bueno pues la respuesta es que están predeterminadas en el programa el programa de computador predetermina a todas las decisiones que el programa va a tomar cuando esté corriendo en la práctica aunque el programador no sepa ninguna de las decisiones que su propio programa va a tomar posteriormente pero si lo piensan un poquito pues para eso hacemos las computadoras las computadoras las hacemos porque nuestras capacidades de cálculo son limitadas entonces automatizarlo nos permite hacer cálculos que van mucho más lejos de lo que nosotros podemos hacer entonces la historia de computación es esa que la máquina haga los cálculos por nosotros y por supuesto nosotros no sabemos cuáles son los resultados de esos cálculos hasta que la máquina los haga si no lo tendría en ningún cálculo en la computadora y eso es en todos los programas de computadoras entonces las decisiones que toman las máquinas como las máquinas que juegan ajedrez o los robots autónomos como Golen 3 o los Tartus autónomos están predeterminadas y esta predeterminación es una es poderosa pero también es una limitación porque el mundo el mundo no está predeterminado ni la mente tampoco está predeterminada no creo sinceramente pero es otra discusión es otra plática que podríamos un día tener la oportunidad de platicarla y termino con esta parte de las decisiones ahora por otro lado la decisión la decisión siempre en primera instancia es un acto afectivo es una abolición si ustedes ven a un un niño o una niña de dos o tres años jugando que va corriendo para allá y luego corre para acá y le dices a ver un abrazo a la mamá sí un abrazo a tu papá no etcétera pura abolición y toma la decisión sí son decisiones son actos afectivos y posteriormente con la maduración de esos actos afectivos se modulan por la por la lógica afectiva y posteriormente se evalúan objetivamente pero en principio toda la decisión tiene ese componente es algo que se quiere que surge de la volición de la afectividad y la ponderación objetiva viene después entonces en la inteligencia artificial y disciplinas relacionadas con la toma de decisiones por ejemplo la investigación de operaciones se omite el paso afectivo las decisiones se ponen de antemano sobre la mesa ya sea que se pongan de manera explícita si son poquitas o se pongan de manera implícita si son muchas pero están de antemano puestas en el programa y el programa lo que hace el programa de cómputo es evaluar las posibles decisiones ponderarlas y maximizar el costo de la decisión ok maximizar cuál es la que nos da el mejor valor pero al no incluirse el elemento afectivo pues entonces hay una petición de principio porque eso lo pone un agente externo de antemano independientemente de las situaciones en las cuales la máquina se vaya a enfrentar en su trabajo cotidiano entonces por esta razón por esta razón es como las máquinas no pueden entender por su propia naturaleza y porque no tienen afectividad pues no tienen libre albedrío y si no entienden ni tiene libre albedrío pues no pueden ser personas jurídicas entonces la idea de que los robots pueden ser personas jurídicas y consecuentemente pueden tener derechos es falaz es una incomprensión de la tecnología computacional ¿de qué depende? pues depende de las percepciones que tenemos nosotros los seres humanos de las computadoras y que las computadoras les atribuimos propiedades que nosotros tenemos y esas propiedades al hacer esa atribución nosotros mismos modificamos nuestra conducta como si la tuvieran esas propiedades y entonces si tienen un impacto real pero no porque estas máquinas tengan la propiedad sino simplemente porque nosotros las atribuimos y modificamos nuestra conducta de manera consecuente como los niños o los juguetes le atribuían a la juguete cierta personalidad entonces ellos puedan con el niño como ese niño tuviera animación entonces me parece que esta es la la conclusión pero esto por supuesto no quiere decir que la computación la tecnología la inteligencia artificial no planteen hoy en día grandes retos éticos plantean retos éticos tremendamente grandes el uso y la aplicación de la tecnología el desarrollo de la tecnología pero estos retos son para los seres humanos me parece que clarificar que no son retos de la tecnología propiamente que los robots las computadoras no son personas jurídicas debe simplificar bastante la discusión pero por supuesto estoy consciente de que la complejidad de la tecnología nos pone sobre la mano sobre la mesa una gran cantidad de retos éticos que son muy difíciles y muy complejos y tenemos que abordar muchas gracias entonces con esto terminaría mi presentación que traté de ajustarme al tiempo muchísimas gracias Luis y si tenemos unos minutos para más preguntas si ustedes quieren pues tenemos varias felicitaciones y yo te quiero hacer una pregunta de cosas que ya hemos platicado antes tú y yo me parece interesantísimo y en algún momento yo te pregunté para un artículo que estaba haciendo si era posible que las máquinas tuvieran conciencia que está relacionado con el libro Albedrigo y tú me dijiste pues no las máquinas son o sea nosotros las atribuimos cualidades humanas como si fueran un juguete con el que está jugando una niña una muñeca etcétera entonces bueno pensando que las máquinas no van a llegar ahí pero sin embargo si van a evolucionar los robots en el futuro te quería preguntar qué cambios podemos esperar en el futuro cercano y qué retos en la reflexión de derechos humanos tenemos al futuro de nuestra relación como seres humanos con estas máquinas tanto los robots como la inteligencia artificial en general que ya llegaron para quedarse y yo creo que serán cada vez más relevantes en muchos aspectos de nuestra vida bueno mira yo no digo que nunca se vaya a descubrir la razón por la cual nosotros tenemos conciencia y tenemos entendemos que se va a resolver el problema fuerte de la conciencia ok ahora si nosotros seres humanos descubriéramos empíricamente dónde surge la conciencia a lo mejor sería posible tener máquinas que sean conscientes pero primero nosotros tendríamos que saber de dónde viene eso yo creo que realmente nadie tiene nada más de una idea de dónde surge los contenidos ahora también yo creo que los modelos computacionales pueden evolucionar y podemos tener máquinas que sean mucho más poderosas y que de alguna manera recolejen la inteligencia natural de manera más próxima y eso puede ser en un desarrollo tecnológico que tampoco considero implausible y yo mismo en investigación personal actual estoy trabajando justamente en un modelo de memoria asociativa que va en esa dirección yo creo yo creo que eso es posible entonces no son dispuestas absolutas digamos lo que hay en este mundo pero es muy importante porque resolver el problema de la conciencia y la intencionalidad es muy muy grande y yo no visualizo que se vaya a resolver muy pronto ahora la tecnología va a seguir evolucionando porque es una herramienta tremendamente grande y poderosa ok y y el siglo XXI está encaminado a un desarrollo masivo y exponencial de la tecnología entonces va a seguir continuamente va a seguir y la inteligencia artificial tiene aplicaciones muy prácticas en por ejemplo en la ciencia en desarrollos científicos en descubrimientos en la química en la física si ustedes leen las revistas o sea o ven los índices de los boletines de las revistas como CEN Science o Nature casi en todos los números hay dos o tres investigaciones o más que son posibles grandes descubrimientos en biología en astronomía en química gracias a la inteligencia artificial y entonces en materiales porque en medicina entonces eso va a tener un gran impacto ahora en la vida social claro que también este por la tecnología es cada vez más adecible es más pequeña está más distribuida es más obvio etc entonces va a seguir no tengo duda que vamos a tener un gran desarrollo tecnológico con grandes oportunidades y con grandes riesgos porque también la tecnología pues toda la tecnología se puede usar para cosas positivas y también para cosas negativas por ejemplo la cuestión de las armas yo pienso que la historia de la humanidad es que en cada época de la humanidad los fabricantes de armas han utilizado la tecnología más avanzada de la época eso es una constante y hoy en día pues claro que los fabricantes de armas van a querer usar inteligencia artificial o arduo de inteligencia artificial ok entonces la regulación ética de eso depende de la regulación a los constructores de armas pero no a las ideas científicas y tecnológicas de la inteligencia artificial afortunadamente pero también creo que la línea de digamos la perspectiva del sonido tecnológico que nos plantea la ciencia ficción y muchos de los medios y los también los los visionarios de la inteligencia artificial y los propagandistas ahorita hay una línea que nos están diciendo muy rápidamente las redes neuronales profundas van a lograr la singularidad etcétera etcétera y mucha gente lo cree yo creo que eso pudiera ser de otra forma yo pienso que esa visión que se está transmitiendo ahorita podría cambiar y podría ir en direcciones bastante inesperadas no lo podemos saber pero pero yo no creo que sea definitivo que la tecnología actual de las redes neuronales profundas por ejemplo este el aprendizaje por refuerzo que son las que han dado lugar a estas máquinas realmente vaya a superar las barreras que otras olas de inteligencia artificial no han superado y pienso que están avanzaditas y que probablemente en próximos años pocos años veamos nuevas tendencias es posible entonces ahorita muchos de los que están dando una visión muy fuerte de la ODI podrían toparse de frente en pocos años porque no sabemos cómo va a ser ok ahora pero la pregunta que la tecnología va a ser sí y va a ser bueno sí yo creo que sí la 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 constante ha sido de que la tecnología normalmente brinda bondades y también retos amenazas y peligros pero en general históricamente ha ganado la parte de las bondades y por eso seguimos aquí porque si ganara la parte de la destrucción pues ya no estaríamos aquí yo espero que esto siga siendo aquí el caso pues muchísimas gracias y se nos acaba el tiempo siempre es un placer oírte es fascinante el trabajo que haces está fabuloso y además es orgullosamente un alto trabajo con Golem y bueno con todas las otras cosas que se está haciendo te agradezco muchísimo y desde luego pues como siempre me encantaría seguir platicando y colaborando contigo en diferentes cosas de estos temas u otros te agradezco enormemente y te mando un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto en persona claro que sí pues muchísimas gracias por la invitación y espero que esta plática haya sido bien que sea de calidad muchísimas gracias muchas gracias